Bien amigos de la pantalla de Gigacom, saludamos, esta vez nos encontramos en la cancha de Huracán para vivir otra fecha de la Liga Berense de fútbol y lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom como nadie te puede mostrar el deporte sanjavirino, yendo a todas las canchas, a todas las ligas habidas y por haber, hoy vamos a disfrutar el encuentro entre Huracán y Deportivo Alejandra vamos a ver desde el círculo central el visitante Ríos Fabricio, ahí en la mitad del campo va a arrancar el partido el juez dando las últimas indicaciones en una tarde excelente de domingo que se ausentó el frío en el día de hoy, parece todo dispuesto, ya arrancó, estamos viviendo y vas a disfrutar a través de la pantalla de Gigacom el deporte de la Liga Berense, el deporte sanjavirino como nadie te puede mostrar el deporte la primera pelota es de Huracán y va saliendo desde el fondo constante busca receptor, se va mostrando Paulón domina Paulón la marca de López se viene Godoy, la tira hacia adelante para que vaya corriendo el número 7, se viene Nini Nini va de la punta hacia el medio, cortaba ahí, le va quedando el balón a Godoy se viene el número 5, trababa el rebote, le va quedando él, va al piso salía el número 2 Cáceres, la pelota sigue siendo de Huracán se pelea Cáceres, también va en la búsqueda del balón Paulón, el enganche de Nini el juez que retro trae la jugada va a hacer tiro libre para Huracán en 45 segundos, en el amanecer del encuentro va a llover ese centro a ver si va a caer en el corazón del área acomodando el balón el número 6 Pache los primeros segundos del partido atención de Huracán que busca marcar la diferencia hacia Pache, el centro ahí está, el cabezazo pega en el palo va tirándose Cáceres ahí está Ferreira ¡Gol! ¡Livi! ¡Gol! de Huracán apenas en el minuto 27 de este partido avisó, como le dije buscaba más lugar Huracán y lo consiguió Nini en un rebote Ferreira al malevo que fue a buscarla la pelota quedó ahí abajo del arco y llegó el número 7 Nicolás Nini para empujar la pelota y marcar la diferencia ya en el marcador antes, muy antes del cuarto de hora ya está ganando Huracán en un minuto está ganando el verde Huracán 1 Deportivo Alejandra 0 Nini el autor del gol y ahí el arquero quedó lesionado Deportivo Alejandra muy dolorido ahí perdió el conocimiento perdió el conocimiento parece hicieron pedido de la ambulancia por lo que se escucha desde aquí luego del gol de Huracán sucede esto atención mucha preocupación aquí en el estadio no sabemos bien cómo fue el golpe seguro en la filmación se verá bien pero en la jugada lo perdí obviamente no se pude ver pero no sabemos si chocó con el palo o con algún jugador de Huracán están abriendo el portón que da la calle parece se escucha por lo que podemos apreciar desde aquí que tiene rastros de sangre ya el gol quedó casi en segundo plano en este momento después del fuerte golpe del arquero mucha preocupación en toda la parcialidad también la gente de Huracán que se acerca detrás del arco a observar pasa casi a segundo plano ya todo lo que tenga que ver con el partido por el momento a ver en qué se resuelve en qué termina esto cuatro minutos de este primer tiempo luego del gol muy dolorido todavía está todo preparado para que llegue la ambulancia todavía no la vemos por las cercanías a ver qué sucede estamos a la espera de la ambulancia veremos si hay ambulancia también con esto de de que viven viajando ojalá haya algún medio para transportarlo sigue tendido en el campo de juego mucha preocupación en ambos lados salvajeota ahí hoy estaba tratando de dar darle un poco de aire estamos a la espera de la ambulancia se dilató todo mientras tanto vamos a repasar las formaciones de ambos equipos a la espera de que llegue el servicio médico huracán a la cancha con obelar salvajeot abolí con la número 3 la 4 constante la 5 godoy la 6 palle 7 nicolas nini la 8 bien colín la 9 golosito mario la 10 ferreira y la número 11 paulón son los 11 titulares de de cozo de huracán ahí está llegando la ambulancia en este momento será retirado le piden que ingrese esperemos que sea solo un golpe y nada más va a ser retirado en este momento sigue tendido desde que se golpeó sin obviamente ningún movimiento a él le van a poner el cuello ortopédico para ser inmovilizado en una tarde hermosa de fútbol se va empañada por el momento con esto espero que esperemos que no sea nada solo como dijimos recién solo un golpe solo un golpe y nada más bueno ahí lo están retirando bueno vamos a repasar la formación de deportivo alejandra en el arco duarte que bueno ahora está siendo retirado cáceres moreto mendoza número 5 ríos 6 benítez 7 lópez 8 vázquez 9 guirre el número 10 río fabricio y el número 11 acevedo los 11 titulares el deportivo alejandra ahí está siendo retirado el arquero de deportivo alejandra esperemos que sea solo nada más un golpe y que luego se reponga se prepara ríos rudy para ingresar en la visita el arquero sustituto amonestado ferreira en huracán lo anuló al gol exactamente porque están saliendo desde el fondo marcó la amarilla ferreira el número 10 amonestado en huracán 0 a 0 11 minutos de esta primera parte 0 a 0 las cosas va a salir ríos pelotazo largo hacia adelante cierra de cabeza ahí salvajeo la pelota le va quedando a moreto que la tira hacia adelante el balón es de huracán va a salir o velar el portero local pelotazo largo hacia adelante le va a buscar ahí ferreira le va quedando la pelota a gabriel ríos se viene ríos hacia el medio aguanta protege el balón la juega con el número 10 fabricio ríos pierde el balón ahí se venía palle cuando le pegan en la mitad del campo muy dolorido el número 6 de huracán palle cuando se venía con el balón en la réplica le pegaron le cometieron infracción y estiro libre para huracán cero a cero las cosas habían había convertido huracán pero no valía nada porque ferreira cometió infracción fue amonestado el número 10 de huracán se viene el centro de aboría atención se va anticipando y va sacando esa pelota López de cabeza responde constante la tira hacia adelante atención ferreira ahí va en la búsqueda del balón la pelota ahora es salida cobró el juez falta y tiro libre para deportivo Alejandra Ríos Rudy acomodando el balón Rudy pegándole al balón atención que va corriendo que va corriendo en esa pelota Vázquez tiene que cerrar Salvajeot pone el cuerpo la protegía nada más la pelota se pierde por línea final va a ser salida para huracán que va a ser efectiva el arquero Velar se le muestra cerquita Salvajeot también a Bolí Paulón tirado más aquí por la derecha pelotazo largo a la mitad del campo salta Palle de cabeza la pelota le va quedando al número 4 Mendoza que la tira hacia adelante le va cayendo a Bolí domina el número 3 el balón rebota y es para Deportivo Alejandra rechaza de cabeza a Bolí le va cayendo ahí en el ataque a Deportivo Alejandra va corriendo ahora Aguirre sale muy bien Paulón con el enganche juega el número 11 la descarga cortita para Godoy le va pasando al lado Paulón sigue Paulón subiendo a la altura de la mirada de cancha juega para Gorocito Gorocito hacia atrás venía a contra a contrapié Godoy por eso no no pudo llegar rápidamente juega constante jugaba rápido cuando le comete falta el número 10 Fabricio Ríos en Deportivo Alejandra va a ser tiro libre para el verde va a salir casi desde el fondo a la altura ya de mitad de cancha todo Huracán adelante se viene constante el pelotazo largo hacia adelante Nini que casi fue un rebote más que un pase va corriendo Paulón pone el cuerpo Moreto la pelota se pierde por línea final va a ser saque de meta de Deportivo Alejandra 15 minutos llegamos al primer cuarto de hora recordemos que el partido estuvo detenido casi como 10 minutos por la lesión la pérdida de conocimiento del arquero titular de Deportivo Alejandra se la lleva Gorocito de cabeza la quería jugar hacia adentro para Nini la pelota ahí la va a tener Huracán la domina Mario la pelota que va quedando para Godoy domina el número 5 Pache que ya lo tenía de memoria quería jugar con Paulón hacia la derecha va saliendo desde el fondo ahora Deportivo se anticipa a Godoy la pelota le va quedando al número 11 Paulón se viene Paulón y va a trabar Gabriel Ríos la pelota rebota y pega en él va a ser Duracán va a sacar de manos va a hacerlo Godoy de manos para Paulón que pone el cuerpo atención desborda muy bien cierra ahí Benítez el balón nuevamente al lateral lo va a hacer Paulón se le muestra a Godoy juega más adelante para Gorocito está en el área pone el cuerpo pierde la vertical ahí se pelea se faja con todos Mario acusa un golpe ahora el número 9 la pelota dice el juez que es para Deportivo Alejandra que va a salir en un lateral defensivo de cabeza al intento de direccionar López se pelea ahí atención que le puede quedar Duracán Pache con el balón se va cayendo pero aún así protege la pelota fuerte entraba Gabriel Ríos pelotazo largo para que vaya corriendo Acevedo con la marca de Salvajot Salvajot que saca hacia el costado para Biancolín la tira hacia adelante para Ferreira domina el número 10 en la mitad del campo Ferreira la media vuelta descarga hacia atrás para Aboli Aboli que quería dejar un hombre en el camino Ferreira reventando desde el fondo la pelota es para Deportivo Alejandra que lo va a ser efectivo parece Gabriel Ríos el número 5 ver si cae en el área ese balón acomodando el esférico Gabriel Ríos atención Benítez y constante ahí la parejita el centro va pasado tiene que cerrar va cerrando Salvajot la manda al tiro de esquina va a ser córner para Deportivo en 17 minutos de este primer tiempo 0 a 0 están las cosas lo deja para que lo realice Brian Acevedo Acevedo y la pelota ya dio la orden el juez se va a venir el centro nadie cierra de cabeza muy bien ahí Salvajot la pelota le va quedando al número 3 Moreto la juega hacia el costado Acevedo domina el número 11 Acevedo la va tirando hacia adentro la pelota va saliendo atención que le puede rematar Ríos corta muy bien nuevamente Salvajot pierde la vertical ahora otra vez y le comete en falta dice el árbitro va a ser tiro libre para Huracán desde el fondo va a salir constante atención con Paul aunque la pide por la derecha está abierto bien abierto aquí por la derecha el número 11 le va pegando esa pelota constante lo van buscando a Biancolín va en la marca Mendoza Biancolín que gana muy bien la pelota que se fue dice Línea va a ser salida para Deportivo Alejandra va a ser de manos juega hacia adelante la pelota va cayendo para Pache que la mata con el pecho y la tira contra el pie de su marcador cuando el juez cobra Pache y el balón lo va a realizar al tiro libre 19 minutos atención con Paul por la derecha también sigue estando muy solo si va pasado el centro de Pache va a buscar cabecear ahí salvajeo le va quedando a Paul Paul que la mete un centro pasado cruzó todo el área le va quedando Ferraira atención en el borde del área Ferraira que busca hacerse el espacio salvajeo al arco remate despacito para que vaya dominando Rudy Ríos que rápidamente busca la réplica para el visitante pelotazo largo para Aguirre cierra constante la pelota le va quedando al número 7 Dardo López el balón se le pierde por la línea lateral es pelota Duracán que lo va a hacer Paul la tira hacia adelante para que corra Nicolás Nini se viene Nini cierra ese balón Benítez se pelea ahí viene Godoy a dar una mano se viene el número 5 la quería filtrar entre dos hombres para jugar con Nini cuando le cometen falta y expulsado expulsado Isidro Benítez en deportivo Alejandra con 10 jugadores se queda la visita tarjeta roja sin dudar el árbitro no tituló en el momento de sacar la tarjeta con 10 con 10 hombres se queda deportivo Alejandra expulsado el número 6 cuando le cometió falta a Godoy el número 5 Duracán a todo esto va a ser tiro libre para el verde lo va a realizar el número 6 Paya atención con esta puede ser peligrosa la pide pasada bien por la izquierda parece bien Colín Godoy a la altura de la media luna fuera del área Ferreira del punto penal un poquito más atrás Paya y el balón a ver Paya va al primer palo iba el tiro rechazaba de cabeza ahí en el fondo el defensor de deportivo va jugando de manos la buscaba Nini atención que Nini gana muy bien la cuerda se viene Nini está en el área de descarga para lo buscaban a Mario Gorosito remata al arco salvajeón le va quedando Ferreira buscaba la media vuelta salvajeón otra vez se cae no hay falta dice el juez la pelota aún así le va quedando a Raúl Aboli en el fondo va a presionar a Cebedo juega con su arquero se apoya con el 1 atención que puede Perrer perdió la pelota el arquero Aboli que viene a auxiliar ese error en el fondo remata a Cebedo le va quedando Godoy que la mataba con el pecho y va saliendo Alejandra dice en línea lateral ofensivo para la visita 0-0 están las cosas 22 minutos de este primer tiempo para Vázquez protege el balón la marca la bolita también va a dar una mano ahí Biancoli sigue con el balón Vázquez Vázquez que la pisa la juega a ver se va a venir el centro sigue Vázquez ahora se complicó lo marcan 2 pierde el balón se presta en la pelota por aquel sector el balón es de Huracán que va a salir desde el fondo surtido efecto la marca la doble marca que mandó Huracán ahí Ferreira la busca de direccionar de cabeza Pache que no la podía dominar la pelota le va quedando ahí a número 5 Godoy Godoy no la puede matar atención que se viene Deportivo la descarga muy bien para que venga Aguirre Aguirre está en el borde del área a ver que va a hacer Aguirre Aguirre la cambia toda por el otro lado para que avance en el ataque Vázquez cuando se venía el número 8 comete falta falta en ataque y va a ser salida para Huracán que respira que en estas últimas jugadas se complicó parece en el fondo va saliendo Velar pelotazo largo para que corra Mario Gorosito también está Nini en la marca Cáceres ahí le va quedando Ferreira está en el borde del área en las puertas ahí la juega para Gorosito adelantado cuando definía espectacularmente tocándola por arriba despacito Mancita esa pelota pero no vale nada estaba en posición prohibida el número 9 pero la definición muy buena tirándola despacito apenas por arriba del arquero hubiera sido un golazo va a salir Rudy Ríos pelotazo hacia adelante busca Mendoza sacar diferencias ahí protege Salvagiot pone el cuerpo se amaca de aquí para allá Salvagiot que la deja salir y va a hacer saque de meta para Huracán Ovelar 24 minutos de la primera parte pelotazo va saliendo para Biancolini en la mitad del campo la mata con el pecho pelotazo largo ahora para que corra Nini cierra muy bien Cáceres ahí en el fondo el de pelo largo el número 2 va jugando de manos Pache se cae ahí Nini el juez que cobra infracción va a hacer tiro libre pero Huracán desde el sector izquierdo va a caer esa pelota el encargado de la pelota parada Pache el número 6 la pide constante ahí en el área Ferreira casi en el punto penal con la marca de Cáceres el centro de Pache más que centro fue al arco el arquero va dominando Rudy domina sin problemas el 1 de Deportivo que rápidamente va saliendo jugando con Moreto la presión de Mario Gorocito descarga hacia el medio se viene Deportivo Pache de cabeza va ganando le va quedando Gorocito que la mata muy bien con el pecho va jugando pasa entre 2 se viene Pache con el balón ahora la filtra hacia adelante para que vaya a correr Nolini atención que la pelota cruzó la área y ya salió el balón la quería descargar Nolini con Paulón la pelota se fue y es para Huracán constante rápidamente pide la pelota cuando se venía un cambio y se va a producir ahora con la número 17 Flores Gustavo Flores a la cancha a ver a ver quien se retira el primer cambio en la visita perdón con la salida del arquero lesionado este es el segundo se retira con la número 11 Brian Acevedo ingresó con la 17 Gustavo Flores va a jugar de manos constantes adelante para Ferreira que la busca de cabeza va a trabar Godoy fuerte los dos sentido quedó el jugador de deportivo el número 10 Fabricio Ríos le va a pegar desde el fondo 26 minutos del primer tiempo 0 a 0 están las cosas Moreto le va a entrar esa pelota aparte el pelotazo corta muy bien ese disparo Godoy la pelota le había quedado a Mario Godoy que nuevamente descargaba con Godoy Godoy buscaba un pase filtrado la pelota le va cayendo nuevamente a él juega hacia la izquierda para que se venga Biancolín pisa el balón la mata con la suela otra vez para Godoy Biancolín lo marcan dos Maximiliano y la pelota retrocede casi hasta mirada de cancha le ponen el cuerpo se cae el balón le va quedando Godoy el rodeo del número 5 descarga muy bien con Pache atención que por la derecha está solito Paulón juega hacia atrás ahí está Moreto tiene que sacarla la rechaza la expulsa la repele desde el fondo va a ser para Huracán el saque del costado se va mostrando Pache decide jugar con Godoy Godoy se le escapó un poco ahí en el dominio si bien en el ataque Biancolín cuando fue al piso a trabar fuerte Flores la pelota nuevamente lateral lo van haciendo para Nini se viene Nini por línea final se le fue larga esa pelota se perdió por el fondo va a ser saque de meta para Deportivo recordemos que Deportivo Alejandra se encuentra con 10 jugadores luego de la expulsión de Benítez Isidro va a salir Rudy Ríos desde el arco pelotazo que la direccionaba de cabeza Mario Gorosito cierran en el fondo juegan con su arquero otra vez Ríos pegándole hacia adelante la pelota le va quedando salvajeón que de cabeza la tira para el frente la va matando con el pecho Paulón lo buscaba Mario Gorosito el rechazo de Moreto la había dado en Gorosito casi se la podía llevar al número 9 saque de meta para Huracán para Perdón Deportivo Alejandra Rudy Ríos acomodando el balón 28 minutos 150 segundos recordemos que estuvo demorado de partido casi 10 minutos por la lesión de Duarte en la visita que perdió el conocimiento se anticipa de cabeza Paulón el balón lo va buscando Ferreira Biancolín la buscaba direccionada atención que le va quedando Gorosito por la derecha está solito Paulón juegan para él se viene por la derecha el número 11 va al piso a trabar y la manda al córner Gabriel Ríos cuando desbordaba y se venía en el ataque Paulón va a hacer tiro de esquina para Huracán acomodando la pelota el antes mencionado Paulón atención con salvajeón también con Gorosito el centro rechazan de cabeza ahí la va buscando Godoy la pelota verde en busca de la réplica deportivo no pudo salir con pelota dominada Godoy que quería jugar rebota la pelota en Ríos va a ser lateral para Paulón rápidamente lo va haciendo se anticipa Moreto desde el fondo juega hacia adelante se viene en el ataque el número 7 Dardo López domina López con la marca da boli surte efecto esa marca la deja para Ferreira Ferreira que la tira hacia adelante lo buscaba Nini la pelota es de Rudy Ríos que rápidamente va saliendo en Palomita se va tirando Constante la va buscando ahora nuevamente en la presión y va Aguirre Constante rechazando desde el fondo le va cayendo esa pelota a Moreto domina el número 3 la tira hacia adelante para que se faje Hugo Aguirre Aguirre Constante la dura porfía ahí va Constante va al piso rebota la pelota en el número 9 y va a hacer saque de meta para Huracán 30 minutos de esta primera parte 0-0 están las cosas juega a Bolí la tiene Biancolín con la marca de Vázquez va jugando Pache ahora se viene el número 6 descarga para Ferreira a ver atención la deja cortita nuevamente para Pache va atacando Huracán la filtra al pase va corriendo Biancolín la rechaza y la manda al tiro de esquina Cáceres es Duracán atención con esta lo va a hacer efectivo Maximiliano Biancolín a ese tiro de esquina el centro va al corazón del área se anticipa el arquero con un puñetazo va rechazando esa pelota le va quedando al número 6 Pache cerca del área sigue Pache lo comieron al número 6 se viene en la réplica ahora intentando meterla contra Flores la tira hacia adelante para que corra Ríos lo comieron entre 3 defensores ahí de Huracán el balón es del equipo local lo va haciendo de manos a Bolí juega con Godoy pone el cuerpo la marca del número 17 Flores Salvagiot sigue Salvagiot juega hacia adelante para Nini el número 7 aguanta esa pelota sale muy bien de la marca de 2 descarga muy bien hacia la izquierda para que se venga Ferreira Ferreira abre hacia su izquierda también para que vaya subiendo Biancolín domina Maximiliano la marca del número 2 Cáceres sigue Biancolín ahí se fajan los dos Cáceres casi cayéndose gana esa pelota viene a dar una mano Nini recupera el balón juega hacia atrás un poquito para Godoy Godoy que lo buscaba Pache atención que va saliendo un pelotazo largo va corriendo Aguirre si la domina puede ser el primero cuando la dominaba se le fue larga esa pelota no pudo controlar muy bien el número 9 de Deportivo si la dominaba bien quedaba frente al arquero mano a mano se le fue larga la hocha y no pudo concretar esa jugada se viene con el balón Ferreira juega hacia atrás para Pache atención por la derecha Solito Paulona la tira hacia el medio para Gorocito Gorocito que busca hacerse despacio la descarga para Ferreira Ferreira que se la va llevando cuando iba a quedar mano a mano también en la última jugada se la habían tocado el centro nuevamente Gorocito de cabeza al arquero cuando estaba todo invalidado el cabezazo de Mario Gorocito igualmente Rudy Ríos dominaba sin problemas va a salir desde el fondo Deportivo a la vuelta a la vuelta pelotazo hacia el medio va dominando el número 5 Godoy se le muestra y se requita Paulón juega y domina el número 11 Paulón y la pelota en la mitad del campo hacia el medio para Gorocito está muy solo puede avanzar descarga para que se venga Nini va hacia el medio la quería nuevamente jugar con Gorocito no prosperó el ataque atención que se viene ahora en la réplica Hugo Aguirre nuevamente el número 9 Aguirre y la pelota está cerca del borde del área va de la punta hacia el medio puede rematar la descarga para que pueda patear López López que busca hacerse el espacio ahí cerquita se lo va mostrando Vázquez López y la pelota lo marcan 4 descarga para Mendoza que la va metiendo al área tiene que rechazar de cabeza constante va sacando le va quedando el balón a Gabriel Ríos Ríos y la pelota mete la pausa Ríos juega con Moreto que está tirado más al ataque con 10 jugadores está deportivo ahí está Moreto al arco esa pelota que parecía tranquila bajó bastante brusco en el descenso Moreto casi sorprendiendo rematando la pelota rebotó en un hombre de Huracán va a ser córner para Deportivo 34 minutos atención con esta Gabriel Ríos está aquí cambiándose los botines 35 minutos atención que la pide cortita y Moreto a ver qué va a hacer el centro va no hay nadie de Deportivo va rechazando de cabeza salvaje esa pelota le va quedando a Pache que juega un poquito más atrás para Biancolín con la marca de Vázquez la tira hacia adelante se venían en el ataque Biancolín va al piso ahí Nini cuando le cometen falta número 7 va a ser tiro libre para Huracán en la mitad del campo va a salir a Bolí juega con Godoy se viene el número 5 domina esa pelota para Ferreira que la aguanta muy bien y ya se daba media vuelta le va quedando a Godoy otra vez abre hacia la izquierda para que vaya corriendo exigido Biancolín y no va a llegar a esa pelota va a ser balón de Deportivo que lo va a hacer de manos lateral defensivo tira hacia adelante para nadie para que vaya dominando siempre Alema Salvajiot en el fondo se le mueve a hacer quita Bolí pide reincorporarse ya Ríos el árbitro le da el visto bueno ya está nuevamente en el campo Gabriel Ríos la pelota que se pierde se terminó el campo es de Deportivo va a ser saque de manos desde el fondo Ferreira que corta esa pelota de cabeza otra vez Pache cuando tenía para dominarla estaba solito sin marca creo que eso es lo que le dice Ferreira la podía haber dominado sin problemas la dirección de cabeza hacia atrás López no hay nadie de Deportivo en el ataque va a ser balón de Ovelar que sale con una de Bowling rápidamente jugando con Aboli Aboli por la línea jugando ahora con Bianco Lins pase corto para Godoy se viene Godoy el balón le rebote le va quedando a Pache abre hacia el medio para Gorocito en la mitad del campo busca la media vuelta abre hacia la derecha para Constante que va al piso y la tira larga hacia adelante va a dominar Rudy Ríos esa pelota el balón cuando iba a presionar Nini ya dominó con las manos se le muestra Moreto solito por este lado a ver que va a hacer el arquero le va pegando fuerte esa pelota va a ser balón de Godoy que la tira de cabeza hacia adelante adelantado dice en línea que estaba número 7 Nini Nicolás cuando dominaba ese balón va a ser tiro libre y salida desde el fondo para Deportivo Gabriel Ríos parte ese pelotazo atención que va corriendo Aguirre estaba adelantado el número 9 de la visita y capitán de Deportivo va a salir Ovelar atención que el número 9 le cortaba la salida va a ser amonestado más distancia le pedía por eso fue amonestado Hugo Aguirre el 9 de Deportivo con tarjeta amarilla atención que la está pidiendo Ferreira con la marca de Cáceres sale Ovelar desde el fondo para que corra Paulón rebota casi en la espalda de Moreto la pelota se fue por línea lateral lo va a hacer efectivo Paulón la tira hacia el medio para Godoy domina esa pelota lo van a comer entre 3 ahí va saliendo Fabricio Ríos la pelota le va a quedar no pache la mata con el pecho la tira hacia adelante Godoy de cabeza atención que la busca Mario Gorocito le puede caer a Nini se la va llevando Ferreira al malevo cierra Cáceres en el fondo la va expulsando hacia el costado va a ser lateral para Huracán bien Colín con el balón se le va mostrando Pache la pelota es para él domina el número 6 la pisa de aquí para allá se la va llevando quería jugar el pase infiltrado con Ferreira cortaba el juego Cáceres Pache que sigue presionando rechazan desde el fondo la pelota le va a quedar solito Aboli va a presionar el número 17 Flores Aboli que la manda casi a la calle va a ser pelota de Deportivo Alejandra lateral para Deportivo Flores y el balón el número 17 a ver con quien decide jugar se adelanta Aboli muy bien y va ganando le va quedando a Gabriel Ríos Ferreira que presiona casi se lleva la pelota Cáceres que tiene que rechazar el rebote le va quedando Ferreira que la tira hacia adelante para que iba corriendo a esa pelota Pache el balón ahora es de Huracán lateral ofensivo para el verde lo va a hacer efectivo Biancolín la tira hacia adelante para que vaya Nini capaz que gane Cáceres y pone el cuerpo si ganó Cáceres las probabilidades estuvieron a su favor estaba protegiendo esa pelota 40 40 minutos de este primer tiempo veremos cuánto decisión el juez estuvo mucho tiempo demorado ya remarcamos con la lesión y la pérdida de conocimiento del arquero Duarte veremos cuánto se juega pelotazo largo hacia adelante rechaza de cabeza salvajeot la pelota le va quedando a Ferreira se apoya ahora con Gorocito el número 9 Mario y el balón la deja para Godoy abre hacia la derecha para que vaya subiendo el número 4 constante la deja para Pablo domina el número 11 la pide constante que va en el ataque decide jugar con Nini Nini que no la puede dominar le rebotó esa pelota en el muslo le va quedando a Gorocito la intentaba con un 3 dedos ahí jugar con Ferreira falta en ataque de Huracán va a ser salida para Gabriel Ríos y para Deportivo parte el pelotazo desde el fondo lo van buscando el número 9 cierra de cabeza constante la pelota la va buscando Mario Gorocito falla en el fondo Mendoza Cáceres ahora sigue rechazando se anticipa constante nuevamente de cabeza Bolí que iba a saltar pero era más bajito que Vázquez y ganó Vázquez a la pelota va Flores fuerte fue al piso salvajeot la pelota se fue al lateral muy dolorido quedó el número 17 Gustavo Flores 10 más exactamente 42 minutos atención que ya dice o no el juez cuando lleguemos a los 45 vamos a jugar atención vamos a jugar 10 más se viene desde el fondo Cáceres saliendo muy bien con categoría número 2 la tira hacia adelante Vázquez la pelota lateral 42 minutos 30 segundos 0 a 0 está el partido va buscando de cabeza ahí a Bolí Biancolín protege el balón ahora Ferreira busca receptor sigue Ferreira sale entre dos marcas avanza Ferreira que pase muy bien que pase para que se venga Mario Gorocito atención Gorocito en la pelota enfrenta al arquero Gorocito al arco por arriba se salva Deportivo Alejandra pero póngase de pie aplauda número 10 Ferreira el malevo en un pase bochinesco entre línea filtrado para que vaya corriendo el número 9 Mario Gorocito por poco no fue gol para Huracán por arriba del caño superior se fue esa pelota se salvó Deportivo que busca que rápidamente busca hacer daño al verde se viene con el balón ahora Fabricio Ríos se viene el número 10 la filtraba hacia adelante para Hugo Airre cuando el línea dice que estaba en posición prohibida y va a ser salida para Huracán va a salir Ovelar desde el fondo pelotazo hacia adelante se anticipaba ahí en el fondo la viene a buscar Salvajeo lo presionaba Walter Vásquez la pelota la pelota es de constante va dominando ahora en el ataque y se viene Vásquez se viene Vásquez la cambia toda va dominando Aguirre cuando le cobran mano va a ser salida para Huracán atención que se retiró Aboli muy enojado con el técnico se tiene que venir un cambio en Huracán que hasta ahora está con 10 jugadores va jugando Rudy Ríos en el fondo la tiene Flores va a salir desde el fondo laterales para Deportivo 45 minutos vamos a jugar 10 más la va buscando Godoy la pelota se pierde por el lateral lo va a hacer Flores ahora 0 a 0 el partido se va a venir un cambio parece en Huracán cambio en el local se retiró a Bolí a la cancha con la número 15 piedra buena el autor del gol del último clásico Sanjavirino Sanjavirino 46 minutos se produjo el cambio en el local se viene con el balón ahora dominado Walter Vásquez rebota la pelota en el malevo Ferreira el balón se pierde por el costado nuevamente salida lateral para Deportivo Gustavo Flores lo realizará de manos buscándolo a López gana metros Deportivo que cobró el juez cobró falta o o mano la cuestión que es tiro libre ahora para Deportivo lo que era un lateral terminó haciendo tiro libre atención Moreto la pide por la izquierda bien abierto el centro rechaza Ferreira la va sacando otra vez le va quedando atención Nini que la puede ganar ahí la va buscando Pache la pelota era de Deportivo que se va a perder otra vez por el lateral va a ser salida del costado para Huracán va jugando bien Colín Nini de cabeza la tira hacia atrás para que vaya corriendo Godoy cierra Gabriel Ríos la tira hacia el costado Nini rápidamente pone en juego esa pelota la busca Godoy protege la pelota Mendoza Godoy y Mendoza caen los dos y el juez dice que falta en ataque va a ser salida para Deportivo 47 minutos va saliendo Rudy cortita jugando con Moreto la presión de Nini sale Moreto pelotazo largo se adelanta atención que va corriendo Dardo López tiene que cerrar salvajeote el arquero Ovelar que domina esa pelota se adelantó Ovelar con un pelotazo largo lo van buscando a Paulón Moreto que la rechaza a medias le va quedando ahí ahora sí de cabeza la tira hacia adelante va en búsqueda de esa pelota Hugo Ríos cuando se llevaba el balón le comete falta Biancolín a ver qué tarjeta va a recibir la amarilla amonestado el número 8 Maximiliano Biancolín amonestado en el local muy dolorido Hugo Aguirre va a ser tiro libre para Deportivo Acomodando esa pelota Moreto el número 3 49 minutos vamos a entrar a jugar los últimos 5 del adicionado se va a venir Moreto el centro atención tiene que rechazar va sacando de cabeza Salvajeo le va a quedar esa pelota para que vaya peleándose Mario Gorocito gana Moreto Moreto y la media vuelta quería pasar entre dos le va quedando el rebote a Dardo López se viene López el enganche y el centro y está cuando estaba adelantado Vázquez la embolsaba como los antiguos Ovelar que rápidamente va saliendo en la réplica para Pache Pache se le fue larga en esa pelota la atención que se viene ahora Hugo Aguirre el freno de Aguirre Aguirre de aquí para allá pierde la pelota rebota en la espalda de Nini la busca Deportivo y va a trabar Aguirre fuerte tiro libre para Deportivo peligrosísimo en el borde del área en 50 minutos pide el juez atención tiro libre para Deportivo Alejandra que busca abrir el marcador en esta tarde casi primaveral de Domingo muy dolorido el número 9 Hugo Aguirre también en Huracán parece que es constante cuando fueron a trabar fuerte fue el golpe que daron sentido los dos pero el juez cobró tiro libre peligroso mirá lo que tiene Deportivo la posibilidad de abrir el marcador 50 minutos ya casi 51 55 segundos a ver quién le va a pegar esa pelota está Moreto parece acomodando ese balón también está el número 10 Fabricio Ríos se alejan todos le va a pegar Moreto a esa pelota muy larga distancia 1, 2, 3, 4, 5 hombres en el vallado por lo que se puede apreciar desde aquí ahí Salvajiot se abrió a su costadito a ver se va a venir yo libre y estaba el arco por abajo iba otra vez el rebote remata se riquita del caño izquierdo del arquero velar se fue esa pelota en el rebote cuando le quedaba luego del disparo que había rebotado en la barrera remataba Moreto la va buscando ahora Vázquez se viene Vázquez con el balón la marca del número 15 pierde la buena Héctor va a jugar de manos juega para Pache mal sacado va a ser ahora para Deportivo la tira hacia adelante la va dominando Ríos juega Gabriel pierde esa pelota ahora se viene en el ataque piedra buena la deja cortita para Pache también para Ferreira ahora pelotazo largo para que corra piedra buena cerraba Cáceres en el fondo es lateral que rápidamente lo va haciendo para Ferreira que está en el área cuidado que este la aguanta se viene Ferreira el número 10 Ferreira y el enganche juega para Piedra buena Héctor y la pelota perdió el balón ahí en el ataque huracanista se viene en la salida Deportivo juega con Dardo López domina el número 7 tiene campo para avanzar avanza Dardo pasaba entre 2 la va buscando y va a dar una mano número 9 Hugo Aguirre va a salir desde el fondo ahora el número 11 Paulón juega Paulón se le muestra Mario Grosito la pide plaza largo le deja un hombre en el camino lo deja Moreto desparramado se viene Paulón de la punta al medio ya está en el área larga se le fue cuando la tiraba un poquito más hacia adelante Moreto rechaza desde el fondo cuando el juez da por terminado este primer tiempo están las cosas empatadas 0 a 0 cabe recordar que fue asistido y retirado del estadio Duarte luego de perder el conocimiento el arquero de Deportivo el partido hasta ahora está 0 a 0 entre Deportivo Alejandra y Huracán vamos a la pausa y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Bien amigos de la pantalla de Gigacón luego de la pausa retomamos aquí para vivir este segundo tiempo entre Deportivo Alejandra y Huracán que está 0 a 0 vamos a ver desde el círculo central Huracán ahora va a arrancar este segundo tiempo todo dispuesto el juez que da comienzo a esta segunda parte lo vivís a través de la pantalla de Gigacón como nadie te puede mostrar el deporte San Javierino de todas las ligas el primer pelotazo es para Huracán que lo va a hacer al lateral Biancolín un poco más atrás Biancolín que se caminó casi toda la cancha juega de manos ahora hacia adelante jugó buscándolo a Godoy domina el número 5 le va pasándolo al ladito Paulón Paulón en el ataque la pelota rebota va a buscar ese balón Mario Gorosito va cerrando Mendoza a ver que va a hacer el número 4 rebota el balón en Gorosito Cáceres desde el fondo respondiendo le cae ese balón a Godoy pierde la pelota se la roba muy bien Gabriel Río se viene en la réplica ahora Deportivo Alejandra se viene Moreto pelotazo largo hacia adelante atención que va a correr el número 9 cuando se venía en el ataque Ovelar que no pudo dominar esa pelota el balón es al tiro de esquina tiro de esquina para Deportivo Alejandra en el primer minuto en este segundo tiempo va a ser tiro de esquina desde la izquierda lo va a realizar Hugo Aguirre ya dio la orden el juez atención el centro de Aguirre el cabezazo de Flores desviado el testazo del número 17 va a ser salida desde el fondo para Ovelar se le muestra cerquita ahí constante la pelota es para él tiene el campo para recorrer el número 4 va avanzando constante se le muestra también ahí cerquita Pache pase largo para Ferreira que va a correr esa pelota Cáceres que va a cerrar Cáceres que la rechace la manda al lateral es para Huracán lo va a hacer Ferreira lo deja para que lo realice el número 15 piedra buena Héctor y la pelota juega con Ine la devolución nuevamente para Piedra se viene por línea final quería jugar cortita con Ferreira el rebote lo va favoreciendo lo iba buscando nuevamente le va cayendo el balón a Pache se viene Pache hacia el medio la cruza toda ahí está Paulona en el arco cayéndose cambiaba de dirección ese tiro cerquita salió esa pelota del caño izquierdo del arquero va a ser salida para Rudy Ríos parte el pelotazo desde el fondo la va buscando ahí el número 5 va rechazando desde el fondo constante se va anticipando y se la va llevando Ríos la tiene a ese balón Hugo Aguirre que remata el arco Ovelar que por las dudas acompañaba ese disparo salió desviado Ovelar y el balón la pide constante lo tiene derecho a salvajeón pero lo va a buscar a Héctor Piedra Buena domina Piedra Buena esa pelota aguanta con la marca del número 8 Vázquez se venía constante la pelota es para Deportivo lo va haciendo rápidamente Hugo Aguirre descargando ese balón con Vázquez otra vez para Aguirre se viene por la derecha la tira hacia adentro un centro bajo Razo que fue dominando Salvajeot quería salir rebota la pelota otra vez en Vázquez el balón se pierde por línea final va a ser córner y tiro de esquina Deportivo Alejandro en estos primeros minutos del segundo tiempo parece un poquito mejor que Huracán en 3 minutos 52 segundos de la segunda parte 0 a 0 están las cosas dio la orden el juez a ver se vendrá el centro de Aguirre el centro va rechazando de cabeza Salvajeot va quedando esa pelota la baja muy bien Pache lo tiene aquí por la izquierda Nini se viene Pache avanza para la derecha va cruzando por la mitad de cancha le va pasando al ladito Paulón domina el número 11 Paulón y la pelota otra vez para Pache Pache atención que va llegando en el borde del área se viene el número 6 caen los dos ahí no hubo falta no hubo nada salía Fabricio Ríos la pelota se fue se le terminó la cancha va a ser salida para la visita va de mano saliendo Moreto la tira hacia adelante Dardo López que comete falta Tiro libre pero Huracán lo va a realizar Biancolín Atención Maximiliano y la pelota Ferreira en el borde del área casi pisando la media luna se viene al centro de Biancolín la busca Mario Gorocito rechazan en el fondo la vuelve a meter Godoy la pelota ahí le va quedando Gorocito y una chilena al arco va dominando Rudy Ríos que rápidamente busca la réplica pelotazo largo va llegando a mitad de cancha esa pelea constante en el fondo gana muy bien de cabeza el balón se pierde por la línea lateral es de deportivo Alejandra va de manos corta muy bien ese pase Héctor Piedra Buena juega con Godoy ahí cerquita pierde la pelota atención con Dardo López se viene el número 7 López y el balón se viene López hacia la derecha mete el freno ahora puede perder el balón Salvajiro fue fuerte falta comete falta y tiro libre para deportivo va a ser amonestado número 2 amonestado Salvajiot en Huracán va a ser tiro libre para deportivo Alejandra desde la derecha lo va a realizar Walter Vásquez acomodando la pelota atención Vásquez y el balón un solo hombre en la barrera y es Nini Diego la orden del juez el centro de Vásquez rechaza Godoy esa pelota le va quedando a Nini que cayéndose la manda nuevamente al lateral lateral para deportivo Vásquez y el balón la tira hacia adelante constante rechazando de cabeza le va quedando esa pelota a Nini se pelea se presta en el balón Héctor Piedra Buena que se cae le comete falta dice el juez tiro libre tiro libre para Huracán constante que iba a ser el lateral cuando le marcaban que era tiro libre le va a pegar el número 4 constante y el pelotazo lo va buscando Héctor Piedra Buena que quería jugar a un toque hacia adentro regala la pelota se pelea ahora con Gabriel Ríos se viene a intentar la réplica la visita aguante ese balón Walter Vásquez pierde la pelota con Nini Nini que se la quería llevar hacia adentro otra vez gana Vásquez el balón la pisa con la suela la muestra la juega hacia adentro le va cayendo ese balón a Godoy otra vez para Héctor Piedra Buena se viene Piedra Buena lo toma nuevamente y es tiro libre tiro libre para Huracán que en 7 minutos de este segundo tiempo busca abrir el marcador lo cede Piedra Buena para que lo realice el número 4 constante se va a venir el tiro libre las parejitas en el área atención acomodando la pelota se discute por la distancia constante nuevamente acomodando el balón a ver a donde va este tiro el centro de constante va pasado lo va buscando ahí cabecear salvajeot va dominando Rudy que mete intentar la contra Gabriel Ríos la busca vale va quedando la pelota Pache atención que se viene Huracán el número 6 va avanzando con la marca de Fabricio Ríos sigue Pache abre hacia la derecha para que se venga Paulón avanza Paulón detiene el juego el juez expulsado Pache ahora sí ambos equipos con 10 jugadores expulsado en Huracán el número 6 Pache en 8 minutos de esta parte final expulsado Pache que de siempre de buen partido pierde un hombre importante Huracán va a ser salida desde el fondo para Rudy Ríos Rudy hará efectivo la salida desde el fondo 9 minutos de la segunda parte ahora sí se va a realizar el tiro libre atención Rudy pelotazo hacia adelante va dominando Moreto la pone en órbita Moreto alta esa pelota la va buscando Maximiliano Biancolín Biancolín va buscándola le va quedando el balón a Dardo López la juega hacia adentro atención que se viene en el ataque la descarga para que venga a buscar Vázquez Vázquez va al arco cierra a Nini la rechaza hacia el costado le va quedando Aguirre está en el área Aguirre se viene se va abriendo ahora buscando receptor la descarga nuevamente hacia adentro Vázquez y la pelota Vázquez lo marcan 3 pierde el balón ahora Vázquez que no se da por vencido Vázquez desde el piso que se la quería llevar cobra falta el juez y es para Huracán que rápidamente va jugando con Paulón en el ataque se viene el número 11 ahí cortita con Mario Gorocito otra vez la pide Mario se viene Mario atención que desborda por la derecha Gorocito y mete la segunda Gorocito está en el área la juega hacia adentro y está la viene a buscar piedra buena remata se salva deportivo era gol de Huracán era gol en todos lados menos aquí mira usted se salva deportivo buena jugada de Mario Gorocito que puso segunda desbordó la jugó hacia adentro remató no pudo ser el gol del verde atención que la regala constante la tiene esa pelota el número 7 Dardo López cuando el juez detiene la jugada en un ataque deportivo porque Héctor Piedra Buena estaba tendido en el campo de juego pero ahora ya está recuperado va a ceder Huracán a ver la cede constante la manda al lateral va a realizar ese lateral Gustavo Flores 11 minutos del complemento Flores y el balón rebota la pelota en Piedra Buena a ver se fue el balón me parece para deportivo desde aquí se vio clarito me parece que había rebotado en Piedra Buena Cáceres va rechazando le va quedando la pelota a Godoy pelea Dardo ahí López comete falta le comete falta Nini tiro libre para Huracán lo va a realizar constante el número 4 del verde juega ahí cortito salvaje con constante constante la tira hacia adelante atención la va buscando el malevo la mata con el pecho le va quedando Nini atención que está en el área y la juega hacia adentro y está el malevo al arco la encontró casi el arquero porque el tiro fue a donde él estaba parado la embolsó como los antiguos dominó Rudy Ríos respondió muy bien el arquero visitante muy bien ahí el malevo disparando se hizo el espacio y remató casi gol de Huracán sale mal el arquero le va quedando la pelota paulón la tira hacia adelante para que corra el malevo ahí está Ferreira enfrente al arquero Ferreira al arco la juega hacia adentro para Gorocito era el arco ese tiro enfrentó al arquero todos esperaban el disparo hacia la meta se viene ahora Héctor Piedra Buena va desbordando se viene por la izquierda Piedra Buena lo tumban le cometen falta cuando se venía ya para estar cerca del área chica ha amonestado el número 8 Walter Vásquez tiro libre para Huracán en el borde del área 13 minutos de esta segunda parte atención lo va a realizar Ferreira el número 10 con el balón dos hombres en la barrera pone Rudy dio la orden el juez Sergio de Ferreira va el cabezazo ahí le queda a Godoy al arco ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Huracán en 13 minutos 50 segundos de este segundo tiempo el número 5 Godoy en un centro de Ferreira la pelota salió en un rebote hacia afuera y en las puertas del área remató Godoy el número 5 la mandó a guardar gana el verde gana Huracán Huracán 1 deportivo Alejandra 0 Godoy el autor del gol se viene ahora con el balón la buscaba rechaza Biancolina en el fondo se anticipaba Godoy le cometen falta al número 5 va a ser tiro libre para Huracán está ganando ahora sí Huracán 1 a 0 rápido juega cortito hacia la izquierda para que venga subiendo constante plaza largo para que vaya corriendo Héctor Piedra Buena cuando estaba todo invalidado posición prohibida para él marca en línea de aquel lado va a ser salida para Deportivo Alejandra ambos equipos con 10 jugadores va a ser salida va saliendo rápidamente jugando con Flores Flores y la pelota la marca de Piedra Buena rebota en la pierna derecha de Piedra Buena el balón se fue al lateral otra vez es de manos para la visita va jugando constante que se anticipaba el balón le va quedando a Godoy Godoy cortita con Nini otra vez para Godoy se viene el número 5 atención que Piedra Buena va cortando la pelota es para él se viene Héctor y el balón golosito solito en el área Piedra Buena va desbordando y está se cae por allá en el fondo por línea final que cobró el juez atención golpeado se golpeó con parece una columna ahí desde el fondo de la cancha pero parece ya recuperado Héctor peligroso ahí atrás los pedazos de cemento que sabemos lo peligroso que es va saliendo desde el fondo Rudy se anticipa salvajeón la tira hacia adelante va dominando Ríos la buscaban al número 9 Aguirre la pelota es de Huracán la va buscando Paulón la domina ahora Godoy mete el freno el enganche de aquí para allá descarga con Biancolina hacia adelante con el número 11 Paulón que lo tumban el juez el línea perdón que cobra o lateral o falta a ver la cuestión es que la pelota es de Huracán Paulón dolorido ahora 16 minutos de la segunda parte de esta parte final Paulón y la pelota lateral cobró en línea lo va a realizar Paulón el número 11 juega hacia adelante con Gorocito Mario y la pelota lo marcan dos pisa la pelota se viene Mario se viene el centro de Mario a ver qué va a hacer juega hacia atrás descarga se apoya con su compañero otra vez Paulón intentaba un taco Mario le va quedando a Paulón que la pelea todas sale desde el fondo ahora el número 10 Fabricio Ríos pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo Hugo Aguirre a ver qué va a hacer Aguirre la pelota contra la línea lateral viene a dar una mano Biancolín sale jugando ahora salvajeot el número 2 otra vez Biancolín sale tocando desde el fondo Huracán Paulón domina el 11 la tira hacia adelante lo buscaban a Godez anticipa desde el fondo Moreto Moreto y la pelota avanza el número 3 sigue Moreto mete el freno a ver qué va a hacer Moreto la juega hacia el medio ahí está Hugo Aguirre en las puertas del área remata el arco pide pide mano el número 9 pero rápidamente Velar va saliendo con el malevo Ferreira domina Ferreira pone el cuerpo la media vuelta atención que puede perder la pelota le comete en falta el número 10 rápidamente va jugando atención la buscaba Mario Gorosito el arquero Rudy Ríos se anticipaba iluminaba esa pelota sale desde el fondo en un pelotazo largo va rechazando de cabeza salvajeot le va cayendo esa pelota el número 8 Walter Vásquez la tira hacia adelante para nadie lo buscaba no hubo Aguirre pero la pelota le cayó Biancolín domina Paulón ahora juega hacia adentro con Godoy se cae Godoy Moreto que sale desde el fondo se viene Moreto ahora la deja cortita para Vásquez otra vez para Moreto avanza el número 3 Moreto la juega hacia adentro ahí está López Dardo que la buscaba rechaza Biancolín le va cayendo esa pelota a Paulón lo marca de cerquita y Moreto sigue Paulón el número 11 Paulón hacia atrás Biancolín jugando ahora con Nini Godoy está al ladito ahí Paulón la regalan en el fondo Huracán se viene el deportivo va jugando Fabricio Ríos la cambia toda para que se venga Flores Flores que se la va llevando de cabeza la marca de Héctor Piedra Buena sigue Flores la pisa de aquí para allá el centro pasado y está el arquero que no la puede cortar Vásquez que la buscaba Paulón que protege esa pelota por línea final recupera Vásquez se viene el número 8 de aquí para allá está en el borde del área se rehace Paulón aún así la pelota le va quedando ahora a Deportivo la tiene de aquí para allá la llevaba Dardo López corta el juego soberbio número 5 ahí mira como se la va llevando Mario Gorosito casi se la lleve casi se va solito Cáceres cortó en el fondo la pelota ahora va buscando Deportivo de cabeza latina hacia adelante para que vaya dominando Velar y va a salir Huracán y respira en el fondo Juega ahora y la tiene Paulón Gorosito que no pudo dominar se viene a buscar esa pelota Fabricio Ríos la deja cortita ahí para López Dardo y la pelota López la abre hacia el medio para Gabriel Ríos Ríos que mete hay un sombrerito la va matando con el pecho ahora la buscaba Dardo sale desde el fondo Nini el balón es para el malevo se viene Ferreira con la pelota mete el freno en la pisa Ferreira que busca receptor va hacia el medio juega para Mario Gorosito viene en el círculo central se viene Gorosito de aquí para allá los tumban le cometen falta y tiro libre para Huracán Dolorido número 9 se viene un cambio en la visita a ver a ver quien se retira se retira con la número 10 se retiró Fabricio Ríos ingresó con la número 13 Leopoldo Martínez en la visita al número 13 Martínez perdón Leopoldo Martínez se retiró Fabricio Ríos le va a pegar esa pelota Salvagiot a ver Salvagiot la bus van buscando al malevo Ferreira aguanta esa pelota Ferreira con la marca de Cáceres se viene Ferreira se va abriendo hacia la derecha mete el freno ahora a ver que va a hacer se implora el centro o no juega un poquito más atrás con Bianco Olimpia Biancolín otra vez para Ferreira a un toque Ferreira la dejaba para Biancolín la pelota ahora es de Dardo López busca la réplica deportivo Moreto que no puede dominar sigue teniendo Ferreira ahora sí perdió la pelota el balón es de deportivo pelotazo largo para que iba corriendo ese balón Aguirre Godoy cerraba en el fondo Paulona un toque la tiene Ferreira en la media vuelta se cae la hay de la ventaja la tiene Godoy ahora la tiene Nini Nini otra vez que se cae ahora sí comete falta falta e infracción va a hacer tiro libre para Huracán 22 minutos de la parte final 1 a 0 está ganando Huracán le va a pegar a esa pelota Godoy el autor del gol a ver a dónde va a caer esa pelota está cerquita Nini Ferreira en el borde del área a ver Godoy el centro lo va buscando con los hitos la intentaba cabecear ahora cierra en el fondo Moreto la saca hacia la mitad del campo de cabeza la va direccionando Godoy la pelota le va cayendo al número 5 Gabriel Ríos se viene Ríos en el ataque va cruzando mitad de cancha con la marca Nicolás Nini la marca sigue Ríos no lo pueden parar se sigue el número 5 ahora mete el freno y busca receptor rebota la pelota en Biancolín no puede salvar el lateral lateral para Deportivo Alejandra lo va a hacer Walter Vázquez la tira hacia adelante para que vaya opinando Dardo López López sin la pelota el balón se pierde por línea lateral es para Deportivo que está perdiendo el partido 1 a 0 el gol a los 13 minutos de Godoy estamos en 23 de la parte final piden el elemento no hay pelota ahora sí el lateral es para Deportivo atención va jugando de manos aguanta esa pelota el número 13 se viene Deportivo la filtra hacia el medio para Aguirre Ovelar que la custodia con la mirada la ve como se pierde por línea final va a ser salida para Huracán va a salir Ovelar desde el fondo la tira hacia adelante la va buscando Mario Gorocito que la reacciona muy bien de cabeza para que corra Paulón corra corra no va a llegar el balón se pierde otra vez por la línea del costado es lateral para Deportivo lateral defensivo lo va a hacer Moreto se le va mostrando y cerquita Mendoza la pelota es para él domina Mendoza a ver la tira hacia adelante de un pelotazo largo tiene que cerrar Salvajote es el último hombre Salvajote de cabeza la va poniendo arriba alta en la mitad del campo comete falta Walter Vázquez le comete falta a Nini va a ser Tío Libre para Huracán que va a quedar en manos de constante la pide Héctor Piedra Buena por la izquierda solito atención a ver si lo ven Salvajiot Salvajiot ahora va jugando para el Manebo Ferreira de cabeza la va buscando Mario rechaza de cabeza López ahora le va quedando Ferreira que bien la abrió para que vaya corriendo Héctor Piedra Buena se va abriendo un poquito la pelota se viene por la izquierda Piedra Buena va a trabar ahí el número 17 Flores el balón es de Huracán dice el juez lateral ofensivo para el local 25 minutos de este segundo tiempo aguanta la pelota Ferreira se venía el rebote le va quedando Piedra Buena otra vez lateral otra vez lateral para para Huracán esta vez ahora Héctor Piedra Buena otra vez para Ferreira que se faja con todos va tiene que sacar en el fondo atención remataba es salida para Deportivo pasó el peligro por ahora momentáneamente para la visita va saliendo desde el fondo la dirección de cabeza le va quedando ahora a número 9 Hugo Hugo Guirre aguante ese balón Martínez la tira hacia adelante cierra salvajeot la va buscando Héctor Piedra Buena de cabeza va cerrando Flores el balón le va quedando a Godoy la tira hacia adelante para Nini en la mitad del campo se la va llevando con el pecho sigue Nini aguantó todos los golpes ahora Cuso golpes agarra el rostro también está tirado Héctor Piedra Buena sale ahora jugando Gabriel Ríos el número 5 la presión de Nini en la mitad del campo la sigue teniendo Walter Vásquez descarga la pelota corta Héctor Piedra Buena la abre para Nini para que vaya corriendo va a llegar antes Cáceres y va a cerrar esa pelota rebota en el hombre de Huracán es de Deportivo Alejandra ese balón Huracán que está ganando el partido 1 a 0 27 minutos de esta segunda parte gana muy bien de cabeza Héctor Piedra Buena la tira hacia el medio para que se venga Mario Gorosito que se la va llevando de cabeza y está en el área remata Mario por arriba la agarró muy abajo esa pelota la tiró muy alta pero fue buena igual la jugada es salida ahora para Deportivo va saliendo Rudy desde el fondo no es la mano eso va jugando Martínez le cometen falta Godoy que no se diga la pelota forcejeaban ahí con Walter Vásquez va a ser tiro libre va jugando cortito Mendoza se viene en el ataque Gabriel Ríos pone segunda y está remata el arco cuando remataba Martínez el rebote le va quedando Moreto ahora gana Paulón casi se la lleva Moreto se rehace y recupera esa pelota Moreto otra vez con el balón se viene Moreto la pisa la pelota la juega hacia el medio para Gabriel Ríos está tiradito un poquito más adelante pasando la mitad de cancha se viene en el ataque Mendoza la juega hacia el medio no la pudo dominar Walter Vásquez pelotazo largo desde el fondo Cáceres último hombre va a presionar Ferreira la saca de la cancha Cáceres va a ser lateral para Huracán lo va a realizar constante va jugando con Héctor de cabeza la tira hacia adelante buscándolo a Nini ahora Ferreira muy bien la baja para Nini otra vez para Ferreira se viene Ferreira por la izquierda la vuelve a meter adentro no había nadie rechazan en el fondo le va a caer esa pelota Godoy de cabeza la va direccionando para Piedra Buena domina Héctor protege el balón ahora la cuida la juega para Constante Constante que acusa un golpe falta del número 17 Gustavo Flores que va a ser amonestado en Deportivo Alejandra el 17 Alejandro el número 17 Gustavo Flores perdón va a ser tiro libre va a quedar en posesión donde Constante a ver Constante y el centro más que centro fue al arco mire usted va dominando el arquero Rudy Ríos sale desde el fondo se anticipa Salvajeot la pelota le va quedando ahí al número 7 va avanzando López la tira hacia adelante para que vaya jugando Hugo Aguirre Aguirre la pelota en el borde del área va hacia el medio cierra muy bien Biancolín aún así la pelota le va quedando a la visita otra vez Biancolín ganando gana todas pelotazo largo por la derecha para que vaya corriendo Gorocito va a la marca de Elka se le sigue Gorocito mete el freno a ver que va a hacer Gorocito dejo un hombre en el camino avanza Gorocito va de la punta al medio Gorocito con la pelota nadie se le muestra Gorocito y el rodeo otra vez abre el balón para Paulón va dominando Paulón la mete hacia adentro y está Ferreira la buscaba el arquero Rudy que se va anticipando y va ganando esa pelota falla Biancolín Salvajeot ahora domina en el fondo abre el juego hacia su derecho un poquito ahí para Biancolín Paulón se lo va mostrando Godoy sigue Paulón domina ahora Godoy el número 5 va hacia el medio Godoy mete el freno otra vez el rodeo descarga se apoya en su compañero en Biancolín Maximiliano y la pelota Paulón aguanta el número 11 sale muy bien ahí con categoría de la marca de los dos hombres se viene Paulón ahora pierde la cuerda comete falta dice el juez falta de Paulón va a ser tiro libre para Deportivo sale Moreto desde el fondo le pegó a cualquier parte el balón es de Huracán atención con Biancolín está atendido en el campo de juego a ver 31 minutos 31 minutos de este segundo tiempo 1 a 0 está ganando Huracán gol de Godoy a los 13 minutos ahí está recibiendo atención parece recuperado ahora sí Maximiliano Biancolín va a ser lateral para Huracán lo va a realizar Paulón se le puede estar cerquita a Godoy también Ferreira la pelota es parada en Malevo se viene Ferreira lo come Cáceres desde el fondo la pelota le va cayendo a Dardo López sale hacia adelante Santillipa Salvajiot Aguirre que estaba detenido ahí lo comió desde el fondo Salvajiot el enganche de Godoy pierde la pelota ahora va al piso Ferreira surte efecto la marca le va quedando a Godoy mete el piecito ahí justito para que la pelota se vaya abriendo y vaya dominando Nini abre para Constante Constante un toque quería jugar con Héctor piedra buena la pelota se fue en línea marca una cosa el juez otra a ver qué pasó ahora sí ahora es para Deportivo el línea estaba mejor ubicado va saliendo Dardo López la tira hacia adelante Constante domina ese balón en la mitad del campo la tira va hacia adelante Héctor piedra buena ahora Dardo López va hacia el medio Dardo la marca de Nini sigue López nadie se le muestra la pelota la pelota de Maximiliano Biancolín atención que lo marcan dos puede perder la pelota la perdió se viene Moreto en el ataque ahora se rehace Biancolín le había ganado en velocidad Maximiliano juega con Salvagiot Moreto se fue solo en el ataque atención que no hay marca por el sector de él va saliendo Salvagiot se pelea ahí Salvagiot y Aguirre a ver de quién es el balón Salvagiot la pelota le va quedando Deportivo se viene ahora el número 7 López le comete en falta Biancolín la segunda amarilla no estaba amonestado exactamente Roja expulsado con 9 jugadores se queda Huracán con 9 hombres está el equipo verde-amarelo esta tarde a ver si Deportivo puede aprovechar esta diferencia numérica 34 minutos de la parte final se va a venir el tiro libre cabe recordar que la semana que viene es el clásico San Javierino super clásico lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom se va a venir el tiro libre atención brazos en jarra para Aguirre el centro se fue cerrando la buscaba Mendoza la pelota se perdió por línea final va a ser salida para Huracán para Huracán no va a ser salida no va a ser salida busquen aire arriba Paulón no va a ser salida la cabina no va a ser salida la cabina busquen aire arriba Paulón derrate a ver conversa el árbitro con el asistente asistente que quieran hacer lo retira hacia un costado ahí a un simpatizante que está por aquel sector se va a reponer va a volver a rodar el esférico 36 minutos con 9 hombres esta Huracán va saliendo Ovelar la va a buscar el torped de buena gana de cabeza ahí en el fondo le va a quedar constante ahora trababa Flores fuerte fue falta cometa el número 17 va a ser tiro libre pero Huracán que va a salir desde el fondo ahora se resiente parece constante va a ser lateral o tiro libre tiro libre para Huracán un poquito más adelante donde fue la falta aparece el tiro libre va a salir jugando salvajeo la cortita ahí con Mario Gorusito abre la pelota hacia la izquierda para que se venga en el ataque Héctor Piedra Buena lo comieron ahí lo tumbaron y perdió la pelota al piso fue Nini la mandó al lateral ya está recuperado aparece constante estaba momentáneamente con 8 jugadores Huracán cuando constante estaba afuera la pelota es de deportivo se anticipa constante gana muy bien esa pelota atención que Mario Gorusito está adelante la rechaza Héctor Piedra Buena la manda aquí a las partes de las cabinas va a ser de manos para el Depor que va a buscar la pelota 37 minutos de este segundo tiempo va jugando de manos constante que se anticipa en palomita la rechaza esa pelota no hay balón ahora sí apareció uno por aquel lado va a jugar Gustavo Flores de manos descarga la pelota hacia el medio para que vaya a subir Mendoza Mendoza y el centro atención va pasado se cae allá en el fondo Moreto cuando podía dominar él se había caído antes y después cuando se estaba levantando la pelota le pegan las dos piernas y el balón rebote y se fue por línea final va a ser salida para Huracán va saliendo Ovelar lo va buscando a Ferreira de cabeza lo va buscando a Mario Gorosito también Gorosito a Ferreira otra vez para Gorosito no participa a ver está debilitado el arquero que va saliendo ¿qué pasó ahí? fuertísimo Rudy Mario Gorosito quedó sentido muy dolorido el número 9 de Huracán 39 minutos dolorido Gorosito Mario ahí va a recibir atención el delantero se va a reponer ya parece recuperado el número 9 40 40 minutos de esta parte final 1 a 0 está ganando Huracán con 9 jugadores está el equipo verde-amarelo va a salir desde el fondo ahora Deportivo Alejandra a ver si puede marcar la diferencia que tiene de jugadores va saliendo Moreto desde el fondo se anticipa Ferreira la pelota rebota en él al lateral nuevamente ahora para Deportivo desde el fondo va a jugar Alejandra Moreto y la pelota juega de manos hacia el medio para Gabriel Ríos domina Ríos que lo va a marcar Ferreira Ferreira le roba la cartera le roba la pelota va a dominando ahora Constante que la tira larga para que vaya corriendo doctor Pedra Buena va a cerrar Cáceres a ver si le puede ganar Héctor Cáceres y Héctor Cáceres que la manda al lateral va a ser de manos para Huracán lateral ofensivo para el verde Juega de manos Héctor el balón es para Nini que la va descargando para Gorocito que está en las puertas del área se ve el Gorocito va hacia el medio la abre para Ferreira que se pone el cuerpo abre el lugar la abre para Mario remata el arco otra vez arriba el tiro no la puede conectar para que vaya más abajo ese disparo salió cerquita esa pelota va a ser salida para Deportivo sale ahí Rudy se viene en la subida en el ataque el número 5 cierra ahora Paulón la va se va a fajar a esa pelota constante se caen los dos se cae Flores y constante comete falta dice el juez que comete falta constante va a ser tiro libre para Deportivo dolorido ahí ahora constante 42 minutos se termina el partido está ganando Huracán 1 a 0 gol a los 13 minutos de este segundo tiempo de Godoy el número 5 a ver quién le va a pegar esa pelota está Martínez con el balón también ahí parece que le va a pegar el número 3 atención una de las últimas jugadas del partido el centro de Martínez más que centro fue al arco el arquero le iba custodiando con la mirada como se perdía por el fondo va a ser salida para Huracán Ovelar no participó en la jugada no había necesidad sale Ovelar pelotazo lo va buscando Flores ahora va corriendo esa pelota Nini atención que le puede ganar en velocidad se viene Nini ganó en velocidad Nini va por la izquierda se viene de la punta al medio va llegando en el borde del área la descarga para Héctor Pedra Buena que puede rematar se cae no puede ahora sí adelantado estaba el número 7 Nini buena jugada Duracán ganó muy bien la cuerda ahí el delantero y se fue por el fondo casi gol Dalvardo Amarelo va saliendo Cáceres jugando la tira hacia adelante Cáceres a la pelota Dardo López mete el freno número 7 la quiere cambiar toda por el otro lado atención Martínez la buscaba Cáceres que se anticipa desde el fondo se viene sale muy bien de la marca ahí la tira hacia adelante para que se engan Martínez cierra y la manda afuera Paulón lateral para Deportivo cuatro más estamos en 44 minutos vamos hasta los 49 minutos se termina el partido está ganando Huracán busca empatar Deportivo domina con la pelota Gabriel Ríos la tira hacia adelante para que se venga en el ataque mete el freno Moreto pierde la pelota Godoy va rechazando desde el fondo le va cayendo el balón a Cáceres domina la mitad del campo va exigiendo ahí Mario Gorocito Cáceres la tira hacia adelante tanta tensión el balón es de Ovelar que sin apuro y sin problemas va a salir desde el fondo sale Ovelar en un pelotazo el balón le va a quedar a Moreto que ya está buscando el receptor se le muestra cerquita Cáceres juega con Cáceres hacia su derecha se viene Cáceres subiendo ahora en el ataque tiene campo para recorrer avanza el número 2 se viene Cáceres va llegando a mitad de cancha un desvío ahí casi lo va favoreciendo va corriendo desde el fondo Dardo López llega esa pelota López López va por línea final la marca de Paulón López y el enganche el rodeo de López sigue el número 7 que va a hacer Dardo la tira un poquito más atrás para que venga a buscar la Ferreira llega el número 10 la hace rebotar y el balón es de Huracán va jugando de manos Paulón hacia adelante atención que Mario Gotocito va a presionar Cáceres se apoya con su arrequero va jugando Rudy que le pega un poco mordido pero igualmente va dominando ahí en el fondo deportivo busca amargarle la tarde a Huracán el equipo de Alejandra se viene en el ataque ahora va subiendo Gabriel Ríos la filtra al pase para que vaya corriendo Flores que no va a llegar va a llegar constante que muy bien sale jugando para abajo no la reventó el número 4 sale Héctor Piedra Buena atención que se va a ver si acelera Huracán está el segundo se acelera Huracán está el segundo se viene con el balón y va hacia el medio el pase fue hacia atrás cuando Piedra Buena y va un poquito más hacia adelantado Godoy la abre para Mario va pasando Ferreira la pelota es para él va corriendo el malebo se viene Ferreira va llegando ya está en el área va pisando el área la meta hacia adentro y está Nini por arriba el tiro se salvó deportivo era el segundo de Huracán se lo perdió se lo comió abajo del arco a ese gol atención con esta jugada en 46 minutos está ganando por la mínima diferencia Huracán va saliendo Cáceres jugando con su compañero Ríos va subiendo Gabriel y la pelota la tira hacia adelante la marca de Salvagiot le va quedando el balón a Nini descarga ahí cortita con el malebo sigue Ferreira pasa entre dos avanza Nini por la izquierda está solito Piedra Buena el juez que cobra falta y tiro libre tiro libre para Huracán a la altura de la mitad del campo en el círculo central le va a pegar esa pelota Ferreira recordemos que está con nueve jugadores Huracán el número 10 y el balón detenido abre cortita la pelota hacia su izquierda para que vaya subiendo constante se viene constante por la izquierda está Héctor Piedra Buena abre la pelota Piedra Piedra Buena domina Héctor ese balón se viene Héctor tira una bicicleta de aquí para allá a ver que va a hacer Héctor lo marca ahí Mendoza cuando la metía hacia adentro el balón se pierde por el fondo y va a salir deportivo Cáceres sale en un pelotazo Godoy que se va anticipando la pelota López la protegió y la recuperó Moreto en el fondo Moreto la tira hacia adelante se va anticipando Martínez la pelota desde salvajeó toca cortito ahí con el número cuatro constante sigue constante sale entre dos va avanzando va llegando a la altura de la mitad de campo Godoy abre hacia su derecha para que vaya jugando Paulón Paulón que mete el freno otra vez para Godoy a ver que va a hacer Godoy está en la altura de media luna está solito Mario Corosito Paulón quería jugar con Godoy la pelota se fue y es para Huracán Juega de manos Ferreira le va cayendo esa pelota Cáceres sale Cáceres Corosito que exigía el balón le va quedando a Walter Vásquez lo marcan dos le va quedando Corosito atención que se viene Corosito se le fue larga esa pelota cuando se venía en el ataque es tiro de esquina para Huracán en 49 minutos ya estamos en tiempo cumplido del adicionado se va a terminar el partido va a ganar Huracán en la previa al clásico San Javierino que será la próxima semana y lo vas a vivir a través de las pantallas de Gigacom como nadie te puede mostrar el deporte San Javierino atención la última jugada la tiene el conjunto verde amarelo lo va a realizar Ferreira a ese tiro de esquina se le va mostrando cerquita a Mario Corosito la pelota para él la rebota para otra vez que la tenga Ferreira sigue Ferreira que bien que salió de su marca está jugando en el área Corosito que la buscaba Cáceres que va cerrando la última le da al árbitro para que vaya subiendo Cáceres a ver si la aprovecha Deportivo Cáceres va avanzando lo van a comer le ganaron de velocidad cuando el juez da por terminado el encuentro ganó Huracán con gol a los 13 minutos de Godoy ganó el conjunto local 1 a 0 frente a Deportivo Alejandra un partido que al principio arrancó con un que era era un gol que después fue anulado con un arquero que fue luego atendido y retirado del estadio porque perdió el conocimiento en la previa el clásico Huracanes ganó el partido ganó su encuentro nos veremos la semana próxima con el clásico San Javerino como GigaCom solo te puede mostrar el deporte muchas gracias por habernos acompañado en las cámaras Luchy Escobar y quien les habla Rodrigo Quintana los esperamos en la próxima edición del fútbol local chau chau fue una producción de GigaCom chau 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 Gracias por ver el video